You got that dream, scene, day, dream, look in your eye, and I got that red lip, classic thing that you like, and then we go crashing down, we come back every time. Betsy Camino siempre ha destacado por su belleza y alegría que desborda cada vez que aparece en pantalla. Pero detrás de su sonrisa se esconde un tormentoso pasado que la marcó para toda la vida. La cubana nos reveló un sensible episodio de su vida que le tocó enfrentar a los 18 años cuando su padre, luego de una discusión, denunció a Betsy resultando detenida. Fue súper fuerte, fue súper fuerte porque fue con 18, 19 años cuando tuve que tomar como las riendas de mi casa y de cierta manera de mi vida. Yo estudié como en colegios privados de arte, de la Escuela Nacional, la única calle como en Latinoamérica. Y por ende yo vivía pues lejos de mi casa. Cuando regresé como, nacía como esa falta de cariño, de afecto, ¿sabes? De familia y vi que mi casa era un tornado. No entendía para dónde iba la micro, como dicen acá en Chile. Y nada que mi papá pues ya hacía ya como un año que estaba separado de mi mamá. Cuando llego a la casa pues él estaba como en reconciliación. Bueno, mi mamá no quería, entonces pues él dijo que si no quería volver con él pues todo el mundo va afuera. Y nada, nos botó de la casa. Pero eso no es todo, ya que la cubana, junto a su madre y hermana menor, tuvieron que trasladarse a Guantánamo, ubicada al sur de Cuba, para reiniciar su vida. Aunque al principio no fue nada de fácil. Y bueno, entonces vivimos en el granero, como quien dice, en tierra. Era como casi cuatro metros lo que vivíamos, en manera asmática, era todo. Entonces yo dije pues hay que hacer algo con esta situación. Mi mamá cayó en una depresión súper fuerte, mi mamá es médico, pero me decía no puedo. Yo te digo, no puedo, no puedo. Y yo dije, bueno, ya, estaba empezando a hacer como algunos trabajitos y fui a la casa donde nosotras nos criamos prácticamente. Y me llevé todo, absolutamente todo. Y nada, por la noche pues llega la policía y estaba acostada, me lloraron de esposa. Y como era menor de edad, como para asumir cargos policiales, mi mamá tuvo que ir conmigo. Dormí así como en el calabozo, todo eso. Mi mamá como que no podía creer como todo, todo, ¿cachai? Pero hay un hecho que hizo que Betsy decidiera para siempre olvidar a su padre. Y es que según la cubana, su propio progenitor puso en duda que ella fuera su hija. Pero lo que sí no se me olvida nunca, 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 es que la jueza dijo, pero usted acá no está dispuesto a compartir nada. Y él dijo, no, porque puede que no sean mis hijas. Y dijo, pero ¿cómo que no? Porque a que no sean sus hijas está registrada como Betsy Camino y Gretzi Camino. Y dijo, pues, pueden ser hijas de cualquiera. Yo tuve que asumir, nosotros lo que tuvimos fue una relación de amorío. Y dijo, una relación de amorío que ya en estos momentos tiene 19 años una. Bueno, sí. Y como que nos negó. Sin lugar a dudas, más de alguna persona se puede sentir identificada con lo que le tocó vivir a la actual reina del Festival de Viña. Pero, ¿cuánto nos puede afectar en nuestra vida haber atravesado por un episodio tan traumático como el que relató la cubana? Si una persona, por ejemplo, vive una adolescencia traumática, con dificultades con el papá, con su familia, con un cambio de país, etc. Esta persona probablemente va a tener indicadores mayores de alguna serie de síntomas, particularmente somáticos, corporales. Estas personas tienden a ser mucho más ansiosas, mucho más vigilantes, tienen más dificultades para dormir, tienen más dificultades para concentrarse. ¿Por qué? Porque cuando tú eres muy chico, si tienes que crecer muy rápido, pierdes esa inocencia. Y junto con esa inocencia también pierdes un cierto nivel de bienestar corporal que acompaña esa inocencia. ¿Y ustedes, perdonarían a su padre si les tocara pasar por el mismo episodio por el que pasó Betsy Camino? Oye, pero esta historia es como, de verdad, de cuento infantil, así David Copperfield, de una maldad... No, yo lo tiré como talla el día del padre, porque de verdad, o sea, yo lo encuentro terrible pasar por situaciones... ¿Qué pasa con algunas personas que... ¿Cómo puedes dejar en la calle durmiendo a tu hija, a tu familia? Yo de verdad que no me cabe en la cabeza. Chuta, sí, me encantó la explicación de Shilling con respecto a los traumas en la adolescencia o cuando eres chico, y me hace mucho sentido, porque claro, te hacen crecer violentamente, entonces te pones mucho más a la defensiva, estás más, no confías mucho en las personas, eres más reticente, por supuesto, o sea, si el padre, o sea, la persona que tú más admiras en el mundo, que es el único hombre que empieza en tu vida, es tu padre, te hace esto. Estás en otro país también, súmale. ¿Cómo? Que estás en otro país también, súmale, otra cultura, otra forma de generar las cosas, digo, en el hora de... Ah, claro, claro, ¿no? Y además, o sea, a eso ella suma Mariela, que dice que se tuvo que hacer cargo de su madre, que estaba en una depresión horrible. O sea, ella como que en el fondo se hizo adulta de un día para otro. A veces yo le he comentado cuando aparecen temas, sí, que hay personas que dicen que los niños cuando no resuelven los temas con el padre, se lo pasan reclamándole a la vida, porque como no ven al padre, entonces todos siempre están en esa dinámica de alegar y de reclamar. Y fíjate que ahora claramente puedo entender la forma de ser que tiene Betsy, que es una niña que siempre está a la defensiva, porque claramente, o sea, el hombre que menos tenía que haberle fallado, le falló. Y le falló de una manera tan cruda. Además, ella tiene que asumir una responsabilidad siendo muy chica, ver a su hermana y a su madre en esas condiciones. O sea, lo único que me hace pensar eso es que podríamos sacar la leyenda de que hoy día las personas, los padres, las madres que se están equivocando, que todos nos podemos equivocar, pero los que se están equivocando ahora tienen que entender que las consecuencias no las van a haber hoy día, ni mañana, ni el otro año. En años más tarde se va a presentar la consecuencia de esos actos. Traemos hijos al mundo, tenemos que hacernos responsables por ellos para siempre. Es así. Y su forma de ser también es nuestra responsabilidad el día de mañana. Sí, bueno, esta conversación, estas declaraciones las dio en la noche nuestra, en una noche muy particular, porque estaba Arturo Longton, estaba Willy Sabor, bueno, Pamela Díaz, los animadores, y todos contaron su historia. Y Willy, de hecho, estaba su padre en el estudio. Sí, siempre anda con su papá. Y Willy estaba súper emocionado porque decía, pucha, después de escuchar estas historias de Betsy, de Arturo, decía, pucha, que tenía suerte con mi papá. Y también estaba Gonzalo Egas, que también tenía otro problema. Entonces, todos contaron su historia y fue un momento bien íntimo. Y recuerdo que Arturo Longton, como que sentí que le dio una especie de consejo a Betsy. Porque a Arturo Longton le pasó que él, su padre, falleció y que había muchas cosas que no se habían solucionado antes de la partida de su padre. Y que él tampoco lo había ayudado mucho. Sí, falleció bien repentinamente. Claro, y es que su padre, por lo que contó, no lo había pasado bien. Estaba con una situación económica compleja. Y que él no lo ayudó porque él tenía cabos sueltos de anteriores. Y que él lloró profundamente. Se notaba que era un llanto, una amargura tremenda. Porque a él le hubiese gustado hacer las cosas distintas. Y que también se dio cuenta en el camino que muchas de las actitudes y de los errores de su padre que él los cuestionaba, él mismo los comete. Entonces, que ya, que el fondo, porque él fue tan duro en su juicio, si finalmente su padre era un ser humano que cometía errores como cualquier otra persona. Entonces, con esas apreciaciones yo siento que le hizo también ver a Betsy. Porque Betsy contó que él, ella obviamente nunca más tuvo ningún tipo de relación con su padre. Por supuesto. Por después de, claro, porque es tremendo lo que les pasó a ella, a su madre, a su hermana. Pero como siento que Arturo a través de eso le trató dar un consejo de que tratara de solucionar, independiente del gran dolor que le provocaron, solucionar un poco el asunto que vivió. Yo sé que es tremendo lo que estoy planteando. Sí, porque no sé que hay distintas equivocaciones. Pues Nati, ¿cachai? O sea, no podí decirle a alguien, no, me equivoqué. Esto fue, te echaron de la casa y tuviste que dormir en el suelo, en la tierra. O sea, a mí eso no me parece una equivocación, eso me parece una maldad. Entonces, cuando tienes la conciencia de que tu padre es lo más importante en tu vida, tu papá. O sea, no está ni ahí contigo y realmente, acá hay una falta de cariño, hay una maldad. Eso debe ser tremenda. O sea, me parece una maldad. Sí, a mí me parece, por supuesto, que hacerle un daño tan grande, tan profundo a los hijos. Y sin duda que es una maldad tremenda. Por eso tampoco nadie puede pedirle a ella o a cualquier ser humano que retome una relación de cariño con un padre o con una madre. Nadie le puede pedir eso. Yo siento que a través de su ejemplo... Y cada uno también vive su vida y se relaciona. Porque nadie le puede pedir eso a Betsy y me imagino que es algo que la marcó tanto que en ese momento cuando lo contó lloraba también profundamente porque es algo que la defina. O sea, ya se va de su país. Su madre tiene que, claro, se enferma. Ella tiene que asumir responsabilidades que no le corresponden para la edad que está enfrentando quizás. Entonces yo sé que es algo que la marca y nadie se lo puede pedir. Pero me gustó la reflexión que hizo Arturo también porque también es importante hacer ese tipo de reflexiones que a veces en otro tipo de cosas, porque esto lo encuentro súper grave y lo que le pasó a Betsy, a veces juzgamos y son errores que también nosotros podemos cometer.